La leyenda del ají seco, es un restaurante con una larga experiencia, formado y orientado para brindar a nuestros clientes un servicio de calidad y excelencia. Trabaja con una amplia variedad de marcas especializadas en el rublo. Cuenta con un personal profesional y capacitado que le ayudará a encontrar todo lo que usted y su empresa necesita. Ofrecen deliciosa y exclusiva gastronomía peruana, salón de eventos, pub, discoteca y salsoteca. Atendemos todos los días del año.